¿Por qué tan pocas mujeres tienen acceso a posiciones de liderazgo? ¿Cómo potenciar la equidad? Las oportunidades y el apoyo que ofrecen las organizaciones a las mujeres son sin duda clave. Es por eso que creamos el primer curso abierto y gratuito de liderazgo en español para mujeres de nuestra región. Gratis y en línea, adaptable a los tiempos del trabajo. Una enorme oportunidad para el sector privado, público, universidades y centros de formación a tan solo un clic. Porque está demostrado, las organizaciones con mujeres en puestos de liderazgo son más productivas, creativas, innovadoras y apreciadas. La equidad es responsabilidad de todos. Seamos protagonistas de un cambio global. Una organización llega tan lejos como sus líderes. Y la mujer es un agente de cambio esencial para la región. ¡Que se corra la voz! Impulsemos el liderazgo de las mujeres de América Latina y el Caribe.